Vamos a hacer Duolingo, ¿vale? Empezamos, ¿eh? Before you can go to your hotel room Es que me encanta porque en directo no sé por qué siempre pronuncio mal todo, ¿vale? You have to check in first Tú te tienes que registrar Lo comprobamos, ¿eh? En la 4 Chiclin Chiclin, registrarse, muy bien, así me gusta Estamos ahí todos atentos We are here to check in Welcome, what name is on your reservation? Sure, did you enjoy... No, 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 venimos a reservar Pues necesitamos saber cuál es tu nombre Chiclin, la 10 y 7, te estira, ¿eh? La 5, que fácil, pero es que No te dejan ir a más, no me dejaron No sé por qué El 1, muy bien, oye, muy bien Dining room is where hotel guests have breakfast Breakfast, lunch or dinner ¿Qué significa? Dining room Eh, donde comes Eh, donde comes Donde, donde comes Entiendo, ¿no? Chiclin A ver, a ver, a ver Easy shit Ahí, ahí, ahí Aquí me salió un ejercicio de traducir Canadá Y yo como, joder, qué difícil ¿A que sí? Luno Oye, luego lo voy a probar con los números Comedor Dining room Ah, sí, también De puta madre A la mierda al ratón A la fuera Continuamos De Bueno, pero aquí no puedo No, aquí tengo el ratón No sea para la mente humana Te lo digo, ¿eh? De Room Pues Dining Was Cool No La sala estamos durmiendo Va a ser que no Estaba sucia Diría que no Crowded Es como que estaba llena de gente ¿No? Estaba empty Que significa vacía Mira, empty Muy bien, muy bien, muy bien Somos unos genios, ¿eh? Ya son 5 seguidas Ah, a ver Te lo repito yo, ¿vale? Move all the chairs from the middle of the room And put them against the wall Uy, no lo he visto Pero sé que lo ponía Pero que esto es contra, ¿no? La contra, sí, contra Cuando lo habéis dicho bien Entre no sé qué 3, 3 Muy bien, muy bien Así me gusta Hostia Luego quiero Es que sé que sois todos moderadores Que hagáis Para Bueno, lo repondo Que para la siguiente Hagáis como una encuesta De ¿Hace Malfa La lección perfecta? En plan Relleno todo esto sin equivocar O te dejamos a ti Déjame, déjame Bueno, si queréis decirlo Pero no lo leo Where should I put my Mierda Es que pues si pongo un ratón encima No lo pienso, ¿vale? My luggage You can put it there Against the Eh Al lado del este Del muro de atrás En medio de Friend No, contra Contra el medio de la sala Contra el aire fresco Contra Backwall Pues te juro que no sé qué decir Contra Es que yo diría aquí Pero Hagáis como es contra No me No me Yo le diría aquí a tomar El uno Es como Tiene tantas mecánicas A que sí, a que sí Contra el medio Es que es lo que he pensado Yo diría Lo puedo poner ahí Pero claro Lo puedo poner contra la pared de atrás Yo es que estaba pensando En un muro fuera de la sala Y me se resultaba muy raro O sea, ¿vale? Duro contra el muro Ojalá, ojalá Contra el medio, ¿eh? You forgot Te olvidaste El tú Es que aquí hay que decir, ¿vale? Os lo voy a decir Que muchas veces Te ponen aquí la frase en español ¿Vale? Y te dicen Su equipaje Se perdió Y claro Tú imagínate que pones Su equipaje Tú dices Vale, se refiere a él Porque él perdió su equipaje Y te dicen Está mal Porque se refiere a usted No es broma, ¿eh? He tenido muchas veces Errores de esos de mierda, ¿eh? Te lo digo Eh Olvidaste Eh Reservar Una Es que tengo que leer todo, ¿vale? Habitación Chiclin La puta madre, ¿eh? Reservar, reservar Sí, muy bien Sí, no Pero es reservar Por esto es la frase ahora Pero muy bien, muy bien, chavales ¿Cómo? 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 You can reserve A room online A ver Yes, yes Pensé que era solo No, no, no Eso es La palabra destacada Es como que no te Es nueva Que no te la han enseñado, ¿vale? You can reserve A room Oye, muy bien A nivel de sexto y primaria Aquí sí Bueno, fines de semana Los Fines de Semana Rooms are double Right Las Habitaciones Son el doble de caro Supongo Son el doble de precio Pero yo hubiera dicho Eso cuesta en el doble Pero bueno Son el doble de precio Veinte Me gusté ¿Cómo que no? Ah, pues no he puesto el del Eh, bueno Pero lo sabía, ¿vale? Un Es que hay de todo aquí, ¿eh? Me danse sus precios inflados A ver Claro, todo lo digo Lo he cagado, ¿eh? Porque se me ha liado No pasa nada, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Toma? ¿Toma? No, necesito, ¿vale? Porque estoy medio sordo Chiquín Salva Ah, vale Ya sé por qué No, sí, sí, sí Ya sé por qué lo he apuchado He fallado por esto Hostia Vale, vale A ver, a ver That hotel is double the price of this one That hotel is double the price of this one Tenemos un carro No lo he permitido No pasa nada, ¿eh? ¿Por qué? Ha sido salva Y te ha echado por lo que has dicho That hotel is double the price of this one Chiquín Increíble, ¿eh? Eh Es que se me ha olvidado el micro, perdón Hubiera perdido otra vida ahí Me cajo bueno, ¿eh? Buenas, gracias Eh Es que, es decir Que si se me olvida alguna palabra como la antes Es que si estoy a todo Estoy muy desconcentrado Eh Los espacios blancos I'm so glad we reserve a hotel ¿No? Hemos reservado una rug ¿No? O hemos ¿Te imaginas que hemos reservado unas montañas? Con unas vistas a las montañas En verdad Si yo ahora mismo soy fío Pues yo tengo montañas, ¿eh? A mí no me llevo huevos, ¿eh? Chiquín Seguimos ¿Es ofensivo? Creo que sí, puede ser No sé Room, ocean Joder, ahí me gusta Un poco Sí, hay que decir ¿Musulmán? ¿Musulmán hay que decir? Sí, ¿no? No sé A ver, un momento We checked into the hotel at half past nine Chiquín Increíble, ¿eh? Árabe Pero también puede ser marroquí La costumbre, sí A ver Los pares Venir F.com Nuestra Or Otra Anode Contra Que es Ocupado Busy Chiquín Repasemos Ya, ya Que es Los fines de Semana Es que no encuentro Las habitaciones Son El doble Del Precio Ahora sí, ¿no? Chiquín Es que has movido Es que Una persona Ahí, ahí Lo digo, claro Si veo cosas peores Pero aquí no, correcto Pero no Y me llamo dice cosas peores También Chiquín Toma, tercer Vale ¿Sabéis cuál va a ser nuestra meta? Hora de refrescar tu memoria Repasa algunos ejercicios Que viste Eh Vale Empieza ahora No, no, no quiero No, practica No voy a practicar Porque me dicen que tengo que tener De pago No Pero mira Tenemos que conseguir Aquí, a la hija de puta Esta La tenemos que reventar Hay que subir Atacar un turbante también Y sí, sí Tenemos que llegar aquí Para luego subir Estando primero Y te dan 100 gemas Y este soy yo Jeje Vale Bueno, pasado Claro Bueno, ahora te vamos a reventar La reventamos Seguimos, seguimos Let me drink Let Me permitió Seguimos Unpack Desempacar Check out As for No Get it No Pay it Toma A ver que no lo he ido todo On your last day As for You need to No Get the key Sí Check out Pay the bill Check out No será No, no Pay the bill No, no Me he liado Me he liado Sí, sí Sí, me he liado Perdón La duolingo Que del lord No, te lo digo yo esto No, el 3 Es que me he liado Vale Estoy con mucho caso Did you check out The hotel already Eh Tu Pues siempre hay que poner el tu Aunque en español no lo digas Tu Uy, perdón No Check out No, perdón Es que le doy a veces Y no sé que lo truces Dejaste Entonces Dejaste El Hotel Ya Es que yo hubiera dicho Eh Dejaste ya el hotel Pero Aquí hay luego en ingresos Lo que son los cojones ¿Vale? Tarde mucho Tuvieron Dije se cago ¿Ves? Yo hubiera dicho Dejaste ya el hotel No, no Aquí tienes que ponerlo así Casi la lías Ya, ya Es que no No me No me concentro At half past three A media hora Thirty minutes after After Chiquín A ver Estoy tan emocionado Que te hice un pastel Y explotó No, no hagas chistes Gracias Y son solo Vale No son No, no Eight o'clock Eight o'clock Chiquín They had Tuvieron Que Pagar Extra Por La champaña Esto me toca los cojones Es que hay que decir champaña Desempaqué el sobre Delicioso pasaporte Deja tu pay Tengo una Sí, ¿no? Chiquín Seguimos Vamos a pedir la cuenta Let's Estoy viendo, ¿vale? Let's Ask for The Check Es que estaba pensando en Bill, ¿vale? Pero Bill creo que son facturas Onion Cerveza Cerveza Yuyo Cebolla So, nada How, one Tama Chiquín Fred It's very heavy Es muy heavy No lo estoy viendo Es heavy metal Full Está, bueno, está full Vale, puede ser Because he Extra for this He Packed Packed Porque cool Este no es cool Lo reservó No, bueno, a ver Puedes reservar La vela Light No, es very full Chiquín ¿Qué decís? El latón Español latino Sí, sí Tremendo Onion cerveza Me he liado, ¿vale? Pero sabía que era cebolla Pensé Uy, perdón Pensé que eran Cien dólares por noche Per Me acabo de dar cuenta Que el per se hace Eh Why did we ¿Por qué pagamos Extra? Porque Porque no Cenamos Y como no cenamos Pues pagamos Extra ¿Te imagino? Responde bien Julia Julia Hasn't checked out Of the hotel yet Vale, vale, vale Julia Hasn't checked out The hotel yet Me he saltado el off Pero bueno Me lo han dado Porque soy Muy amable ¿Qué? 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 At half past seven Meet Espera un momento Let's meet downstairs At half past seven Half past seven Vamos a repasar, eh Let's meet downstairs At half past seven Taco Check link No, no I don't think the kids have unpacked yet Wow Amazing, eh I'm checking out Jess will serve a room For tonight Jess, here are Or room case Hostia Es que aquí pueden valerla Dos, hijo de puta Dar una tortuguita si te cuesta ¿Qué tortuguita? ¿Le puedo dar una tortuga? Uno Pero es que Sí Hemos reservado Una sala para dos noches Sí Aquí están nuestras llaves Yo creo que es esta, ¿no? Pueden ser las dos Son las dos A mí me la verá Bueno, no, las dos Pueden ser las dos aquí Te lo digo Bueno, mira, tú El huevo Buen trabajo Aguentemos Se empacaré Me la he liado Porque es checking out Ya, pero estás saliendo Pero puedes decir Sí, sí, ya nos vamos Porque hemos reservado dos noches ¿Sabes lo que te digo? Se empacaré mi maleta más tarde I'll unpack My sweet cakes Later Sí, ¿no? Check in Déjame desamparcar mi maleta primero Let me unpack My sweet cakes First Me la verá Increíble Joder Sería checking in Ya, pero es que aunque Pero puedes decir Ya Imagina que te estás yendo Y te preguntan Oye, ya te vas Y tú Sí, claro Ya me voy He reservado solo dos noches Por eso digo Check in 100% Increíble El modo oscuro llega Dale, dale, perfecto Mételo en el juego oscuro Uf, gracias Seguimos, seguimos, ¿eh? Bueno, si queréis hacer eso Lo que dije Un encuesta La podéis hacer Sí, no, pues nada Modo humilde Así, así Dark Brillante Cállate When we paint a dining room Let's use dark colors Qué teléctrico, ¿no? Imagínate comiendo ahí En una sala oscura Above Esto es encima, ¿no? No, es encima, ¿no? Let's go upstairs Amplísimo My mom Ah, se está por encima Sí, sí, está ¿Cómo? Perdón Pero es por encima, ¿no? A ver Let's Vamos a ir para arriba Y visitar a mi madre Su habitación está En la sala Encima de nosotros Sobre Qué casualidad Que pongas en el modo oscuro Pero no, no, no Pero que es latino Me sube Cortar La definición de diccionarios En la definición de diccionarios No aparece Mi respuesta debió ser acertada Enviar A comer los huevos, ¿sabes? Da igual Sobre Above Pero es que más Sobre los cojones There's a B, supongo Qué mal perder No, ¿Above de? ¿Qué esto qué es? ¿Arriba B? ¿Verdad? ¿Qué mejor te arde? Bathroom, ¿no? No sé Bathroom Me voy a decirte el baño Pero no sé Ya ves Me voy a comer los huevos, ¿eh? Bathroom ¿Cómo que no? There's a picture Vamos a ver Yo estaba pensando Vale, puede haber una cama Encima de la sala del baño Me están subiendo los huevos En Duolingo Me están subiendo los huevos Calla The dark red pillows look great On the white sofa Chiklin Recepciones Es que Podría verse a lo que sea The hotel let us change room Vale, como lo voy Más difícil La nojida aquí Que la desequirón Vale El hotel El hotel Let us change room Vale, nos deja cambiar Nos Dejó Cambiar De Dientes ¿Se me hace, no? Sí, ¿no? Ahora me dicen No, porque faltaba ¿Qué has dicho, tonto? ¿Quién te dejó? Emma Let Me A ver Last Year, ¿no? Sí, ¿no? Chiklin The hotel Let us change the reservation for free The Caddy Da igual The hotel let us change the reservation for free Que nos dejó cambiar la... Porque es más gratis, ¿sabes? Por favor Yeah, that suitcase is Monica's Yeah, yes, 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 yes Esa Eh, maleta Es de Monica Sí, ¿verdad? Chiklin Esperando vidas, eh Luego, luego vamos a conseguir vidas Chiklin Sí, gracias Sí, gracias That toothbrush is Maria's Wait That toothbrush ¿Qué has dicho? Wait That toothbrush is Maria's Is Toothbrush is Maria Maria Es que, o sea, entiendo lo que quiero decir, pero... Es que no, eso no me encaja, ¿no? ¿Vas a estar ahora con el Duolingo? ¿Vas a estar en el primer juego? Sí, sí, sí Me la juego Los cojones Era Liz, ¿verdad? Creo que se había, ¿vale? This apartment belongs to a friend of mine Este apartamento Apartamento Pertenece A Una Amiga Mía Pero es el canal en español que más espectadores tienen en Duolingo ¡Vamos! Y el segundo en el mundo ¡Vamos! Como debe ser, ¿eh? Hay que... Para que me ha... ¿Y qué tengo? ¿Un viewer? ¿O dos? En el examen para ver mi nivel de inglés He fallado Una No se pudo No ¿Es en serio? Obvio Seis Tenemos seis Gracias, ahí Los seis viewers ¡Ah! A ver ahora que me piden Of mine Porque luego No, es que era un cuadro que había En el momento En vueltos A Friend of mine told me to buy Un friend Será, ¿no? Before I go traveling Las shoes, ¿no? Como no me digas que son las shoes Tiene todos hostias, ¿eh? Como dije ahora No, son las glasses Porque te ves Vale, vale Lo tengo, lo tengo Y la primera 20 Hijo puta Este Este es tu calcetín No es mío ¿Vale? Esto te dice no Pero es chino Esto te dice No, vale Eh, eh, eh No, no me vale No es mío Debe ser el Daniel, ¿no? Debe ser el Daniel Debe ser el Daniel Debe ser el Daniel Debe ser el Daniel Se han metido Eso es mucho ¿Se han metido? ¿De qué? ¿De esto? ¿O de cuál? ¿De cuál? La sesión de bicarra ¿Pero? La hostia Vale, Japón Japan Esposas Te voy a decir que es esto Porque Ah, no Es de arriba Jilipollas Allá Cada Every De dúo Pues Depende Es que hay varias Hay como Nueve etapas Depende del idioma Que elijas Y luego pues cada etapa Tiene pues sesiones O elecciones Y tal Pues depende De lo que hayas Debe ser el Daniel Debe ser el Daniel Encima de no Es de arriba Iiii Me llega a decir ahora Que es encima de Y me pongo un tinto Y me pongo un tinto En la pantalla I know There's a picture Above the bed In my hotel room Iiii Flipayas Este sí que es culpa mía Esto no tengo nada que decir The toothbrush Is Maria Wait Don't brush Sí, ¿no? Perdona Wait That toothbrush Is Wait That toothbrush Is Maria No pasa nada Wait That Toothbrush Is Maria Is Está con Dios, ¿eh? Ahora le he dicho La lección A que esos trabajadores Y que no pongan Que está en todo lengua Si no está haciendo todo lengua Y se ha puesto Con el kartic phone Y darse primero al mundo De nada Gracias, gracias Así, así me gusta No me pongo un salón Tío, hijo puta Fuera No quiero Ay, ¿qué es esto? ¿Das clases de idiomas? Es más fácil usar de lengua Tus estudiantes Estos salón de clases No, no, gracias No, 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 no Oye, me voy a ir a dar un todo ¿Me habrán dicho ya algo? Mira, un de corresponde Busca alojamiento Este, este Empezar A ver qué sale Best is the most Yes, yes, yes A ver Mejor Best Ahora me dicen No, es a both Porque a both Vale, no Estáis haciendo la predicción Vale, vale, vale Hará la sesión Quiero ver lo que a mí no me sale Quiero verlo Quiero verlo Ahora Es más Subo luego este vídeo En plan Duolingo Ya está Y lo subo a YouTube A ver Venga, ahora he ganado Con 88 puntos antes Hijo de puta Me encanta este hotel I like it Best Es el que más me gusta ¿No? Voy a decir Espera Pero en la frase Me parece horrible ¿Eh? No Porque Because On the other hand Este Por otro lado Diría However No because Aquí es un because ¿No? No me jodas ¿Eh? On the other hand Es que ¿Qué quieres que te diga? Este hotel es precioso Está cerca del aeropuerto Por el otro lado Está lejos de demás Me vas a comer los huevos However No, no, no Da 3 Vale, vale Me cago en todo Porque Yo ya no me fío Yo ya no me fío de este Puto dolingo ¿Eh? Bueno Otra parte Este es más barato Vale, más barato Por otro lado Muy bien Por otro lado Muy bien Es que no sé por qué Ahora me lo trabo Por otro lado Por otro lado Acampar es más postre ¿Te imaginas? Más barato Por otro lado Acampar es más barato Chiklin It's expensive It's expensive Chiklin Eso es todo Eso es todo Gracias Vale, eso es todo Quiero decir Eso es todo Nada más Sí, ¿no? Vale, vale Hace el mini mini ¿Qué es el mini mini? That's all, thanks Hombre, al Pablo ¿Cómo está? ¿Qué es el mini mini? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Pablo? That's all, thanks That's all, thanks ¿Qué te parece mi inglés? Para Pablo, ¿eh? Si tenemos algo pendiente ¿Cómo? ¿Cómo está, Alfa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué me alegro Comiste tomar esta agüita Sí Yo estaba en directo La tomé del agua ¿Quieres algo más? That's all, thank you so much Vale, nos dejaron Nos Ah, bueno Nos han dejado Quedarnos Un Día Extra Sí, ¿no? Chiklin Estamos Aquí tienes Porque lo has tirado Diez minutos No he entendido nada Bueno, pues tú sabes They haven't let us Go into their room yet Chiklin Esa área Esa área Los Fichas De los Invitados Esa Esa no es Esa área Esa área No, eso está mal dicho Hijo de puta Esa área Es Para Los Automóviles De Los Huespedes Esa área Esa área Hijo de puta Pero basta De 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 Hotel Hasn't let Anyone Checking Earling Con Un Chorizo y un Jamón Soberlando A un Profesor ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Parents Favorite Como me digas Es que no te arranco la cabeza Ah no It's my No verdad It's my Me cago en Dios Lo he visto luego Soy imbécil Te dejo de fondo Ando en el gym Dale Dale Tu Pone estas mochilas Ah Este la cago yo Put these Backpacks En la habitación De los niños In The Kids Room Sí La puta madre Madre mía La cago en cada Jilipollas Esto es de los favoritos Ya 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 Biscote Is My Grandparent's Favorite Como la cago por una Jilipollas Argentina Que le hiciste radio La profesora Me nos ponía tarea Entonces Estabamos hablando Los dos Y puso un video Y se me ponía Y nos ponía Y nos ponía Y nos ponía Al 10 Mío No por culo Yo le hice La radio Y yo Pues nada Van a escuchar A una más Y lo dejo Porque a mí me están Timando aquí Y además Estoy un poco concentrado All the time They are on Facebook All the time Todo el tiempo Se está mucho En el Facebook All the time Often Bueno ninguna de esas Es verdad Pero often Yo le dije Aunque somos los dos españoles El es menos puro Porque viene Todo el estado Correcto Correcto El teleperturba Y ahí viene Todo el razón Echo Meijito My family When I travel All the time Claro Sí 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 Estoy conozco Lo sé At such Do you ever Sleep on your back? Do you ever Sleep on your back? What do you mean? What it means You are On your back Don't из itself I'm It's really comfortable S 해줘 Ah So Implant La espalda It's We can easily walk to the train station because we're staying in a nearby hotel Ok, no, estamos close She clean Va que se espalda, ya, pero ahí no ponía espalda No sé si te has fijado Yo qué sé, ya voy a la cantadora I take a hotel, it's not in the center of the city But there's a nearby So I can go downtown Eh... Ah, hay un metro, esto es un metro, que eso lo ve tu puta madre Esto lo ve tu puta madre, te lo digo, eh It doesn't rain much in the desert So it's very dry It's seco The desert Is very dry Muy bien There's a lot going on There's a lot going on There's a lot going on Que va a pasar muchas cosas ¿Qué has dicho? Is there anything going on this weekend? Anything going on Weekend No No A ver Ah, sí Ah, sí Ah, qué muy bien ¿Qué está pasando? Es no día Eh, al restaurante Vamos al restaurante ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Patio? ¿Esto existe? Me voy a contar yo que esto existe en inglés, eh It's closed Desafortunadamente Afortunadamente El patio Está cerrado No hay ¿Qué es? Sí, 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 sí Sí, 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 si Me gusta mucho I like Ah no I really like Vale yo hubiera puesto Bueno no en verdad puedes poner That I really like Porque ahora si lo pongo sin esto A ver Es que a lo mejor si lo ponía sin el that También le valía Hay un supermercado cercano Donde podemos comprar refrigerios There's a Supermarket Supermarket Where we can Buy Refrigerios Where we can buy Snacks No se yo si son refrigerios como tal Pero oye te lo voy a dar Yo diría que no pero oye Si tu dices que si quien soy yo Chin chin Esto no ha sido perfecto no? Creo yo Creo ha sido perfecto Ojo de eso Chiclin No tuviste ningún error en esta Grande Toma por culo No fuera No fuera No fuera